Se ha celebrado en el circuito del Jarama el segundo gran premio de España de 750 centímetros cúbicos puntuable para el campeonato del mundo. Los corredores toman la salida. Para poder tomar parte en la parrilla son necesarias muchas horas de trabajo y de entrenamiento durante las cuales se ponen a prueba el hombre y el motor. Hasta que se consigue una puesta a punto perfecta se revisan continuamente neumáticos, carburadores, sistema eléctrico y frenos. La compenetración entre mecánico y piloto es el elemento más importante para conseguir el mejor conjunto entre máquina y corredor. El equipo de carrera se encarga de controlar el cronometraje de las vueltas y comunicárselo al piloto que es informado de todo lo que sucede a lo largo de la prueba. Solo con una preparación perfecta se consigue tomar parte en la carrera que ya ha comenzado. Las tres primeras vueltas son definitivas para tomar posiciones. Desde el primer momento la Yamaha número 2, pilotada por el norteamericano Kenny Roberts, tomó la iniciativa seguida del número 4, Johnny Cecotto, venezolano, también con Yamaha, y Christian Sarron, número 7, con la misma marca. La vuelta más rápida al circuito la efectuó Roberts, que consiguió al mismo tiempo el récord de motos en el Jarama con un minuto 33 segundos seis décimas. Hizo un promedio de 130 kilómetros por hora. Venció pues Kenny Roberts, seguido a más de medio minuto por Cecotto y Christian Sarron. Gracias.